¡Hola! Soy Jotarubo y aquí estamos en un nuevo vídeo. Lo sé, sé que ha sido la entrada más ridícula de mi canal, pero acabo de salir oficialmente del armario. No, estoy saliendo del armario, vale. O sea, sí estoy saliendo del armario, pero no en ese sentido. ¡Vala, chicos! Cuánto tiempo hacía que no decía eso de... lo de siempre de hola, soy Jotarubo. Sí, ya sabéis todo el ruido. Hace muchísimo tiempo que no grabo, he estado con exámenes hasta aquí arriba, donde aún no podéis ver porque la cámara no llega. Además de que mi cámara, esa es la gran noticia que os quiero dar hoy, que mi otra cámara, la que siempre he estado grabando con ella, está rota. A ver, aún puedo utilizarla, pero tiene unas pequeñas desventajas. A ver, esta es mi cámara. ¡Uy! Por primera vez en un vídeo podéis verla. Esta ruida que viene aquí siempre en las cámaras para cambiar el modo de foto, pues está rota y no sé por qué se cambia de modo media sola, cuando le da la gana. A la hora de grabar se paraba solo el vídeo y bueno, un rollazo. Por lo tanto que no he podido tener las mejores condiciones para grabar últimamente. Y ahora mismo estoy preocupada porque estoy grabando con mi cámara nueva. ¡Mi cámara nueva! Y no sé, estoy segura de lo que estoy haciendo ahora mismo. Creo que está grabando porque hay unos numeritos que están cambiando y hay un círculo rojo y tal. Esa es la gran noticia que os quería dar. Observen la calidad. Podéis verme cada parte de mi cara ya. Es super guay. Pues nada, vamos a empezar con el vídeo que me queda como 20 minutos para grabar. Como habréis leído en el título del vídeo, este vídeo va a ser el Face Up Channel. Más o menos, no sé, me lo acabo de inventar un poco, no sé si se le llama así. Pedí hace tiempo ya que me dijera nombres de personas, podían ser famosas o no. También, pues, hacerlo una prueba conmigo porque nunca he hecho una prueba conmigo, ¿vale? Tengo la aplicación ahí, he hecho pruebas con mis padres y eso para reírme. Pero nunca me he probado conmigo misma para dejarlo y hacer una reacción en directo. ¡Empezamos! Vamos a abrir la aplicación. Joder, me he quedado 43% de la batería. Vale, aquí estamos. Con las gafas seguramente va a haber problemas, pero bueno. Vale, ya tenemos la foto. Estoy emocionada, llevo mucho tiempo esperando este momento. Para quienes no conozcan la aplicación, que lo dudo, seguramente todos la conoceréis. Pues es una aplicación en la que tú te haces una foto o coges una foto de tu galería y puedes ponerle efectos. Esta sonrisa, otro tipo de sonrisa. Spark es como guapo. En plan, no sé si se traduce exactamente así, pero he visto el efecto antes y creo que es eso. Luego, viejo, joven, chica, chica. Hay dos de chica y de chico. La primera sonrisa, o smilechu, ponen. ¿Por qué parezco africana? Tío, parece que tengo unos labios. ¿Por qué los dientes son exactamente grandes para mi cara? Parece la típica sonrisa falsa para fotos de familia, en plan... Vale, vamos a probar con la otra sonrisa, a ver si es mejor. ¿Me explicas qué coño es esto? Esto es una mezcla entre vieja y feliz. He notado que la segunda sonrisa como que deforma muchísimo la cara y no entiendo por qué. Vale, vamos a probar con lo de guapo a ver si hace efecto. Total, pero si me ha quitado la capa. ¿Estás incitando a la gente a pensar que la gente que llevamos capas no somos guapos o qué? Me ha quitado las putas capas, tío. Lo mejor es que quedan los lados, ¿sabes? Ahí flotando en el aire sin ningún sentido. Vamos a probar con vieja. Si parece la que estaba sonriendo antes, tío. Si son putas iguales. Como tengo ganas por aquí encima de la cabeza, pero luego el resto de pelo lo tengo genial. Vamos a probar con Young. Soy la única que no noto diferencia. Estaba intentando decirme algo de la aplicación. Soy un bebé aún sin desarrollar. Vamos a ver que me convierta en chica, ¿vale? Porque, como ya sabéis, no soy chica, no soy nada en este mundo. Oh, Dios. Parezco la típica niña súper creída de la vida. Esto es una mierda ahora porque, no sé, como que los últimos efectos son para privilegiados y solo se puede ver en pequeñito, pero bueno, podéis apreciar mi cara de repelente. Y chico. ¿Por qué, tío? Parezco mi padre. Interesante experiencia y vamos a dejarlo por ahora. Quería probar con alguna que otra cosa que hay por mi cuarto. Os presento a la muñeca que, bueno, ya sabéis, me posee por las noches. Voy a probar a hacerle una foto a la cara a ver si la detecta y cambiarle la cara porque es que me apetece experimentar. ¿La detectó? ¿La detectó? ¿La detectó? ¿La detectó? ¿Qué coño? Parece un bebé, tío. No entiendo nada. Parece una foto antigua deforme. Bueno, principalmente me dijisteis que probar con una foto de Sergio. Yo también lo veo muy, muy necesario porque tiene que ser gracioso, la verdad. que sonrisa extrañera, tío. Vamos a probar con la otra sonrisa, la que deforma toda la cara. ¿Qué coño le pasó? Esa es la cara, tío. Es horrible. Me imagino una persona mayor haciéndose una foto así. Me hace gracia. Chica. Oh, yeah. Oh, my God. ¿Pero este qué es? Ya parece que tiene un granaco o lo tiene de verdad. Y hombre. Porque es que Sergio no es un hombre. Qué genial. Tío, parece como los típicos futbolistas que son feos. Vale. Un montón de gente también me ha aprendido con Leonardo DiCaprio. Lo cual yo también lo veo muy innecesario. Pero yo estoy empezando aquí con lo más importante. Tengo... Bueno, una pequeña colección de fotos cerebro de tablet. Son pequeñas. Unas... 6.849 fotos. Vale. Aquí tenemos la foto de Leonardo. A ver, ponedle la sonrisa. ¿Qué coño le habéis hecho? Con la sonrisa bonita que tiene Leonardo. Vamos a probar con la otra sonrisa, la que te deforma la cara. Sin comentarios directamente. Parece que se está muriendo en plan. Vamos a ver a Leonardo DiCaprio. Tal y como es ahora. A ver si lo adivina. No sé. Llevándole viejo, vale. Pues no. No sé. No... No me encaja la verdad la imagen. Vamos a ver de joven. Porque ya es joven, pero bueno. Ay, bebesito. Ay, bebesito. Ay, bebesito. Ah, no. Dijimos que vamos a coger a Leonardo de mayor. No he dicho viejo. Vale. No es viejo. Tiene la edad perfecta para que él y yo nos casemos. Vamos a probar con la primera sonrisa. A ver si ahora le voy a poner una sonrisa de retrasado. ¿Ves? Así sí, hombre. Mira lo que guapo. Oh my god. Pues ahora sí que lo he conseguido. Has captado lo mejor de él. Ay, así será el libro de Leonardo DiCaprio dentro de 10 años. 10 o yo. Tío, me estoy pasando que solo tiene 41 años. Frases para la gente que te llama gorda. Esperad. ¿Acabáis de leer eso? ¿Qué coño era eso? Que me explicáis lo que acaba de salir. Lo habéis visto, ¿verdad? ¿Por qué salían frases para la gente que te llama gorda? Yo no he buscado eso. Espera. Eso también lo he buscado. Tampoco lo he buscado yo. Tiene 42 años. Tienes que tampoco es tan viejo. Me pasé muchísimo al decirlo de los 10 años. Vale. También me dijisteis que he probado con Harry Styles. Joder, chicos. ¿Cómo me conocéis? Chica. Uy. Chica. ¿Por qué de repente se ha convertido en mi abuela? Hola. Y hombre. Qué coño me pasa, tío. Chicos, me tengo que ir. Mierda. Tendré que grabar este vídeo en otro momento. Terminé de grabarlo. Es que no tenía mucho tiempo hoy. Y voy a ir a casa de unas amigas a hacer un trabajo de lengua. Así que nada. Continuaréis el vídeo vosotras ahora mismo en un segundo. Y veréis la diferencia. Ay, me hace ilusión. Seguramente no me acordaré de hacerlo luego, pero... ¡Hola de nuevo! Vale. Vamos a continuar con el vídeo. Y mi amigo, el pelo, que no sé de dónde coño sale. Si os escucháis ruidos extraños sexuales, es que Luis está de fondo. Me han pedido que lo haga con Mariano Rajoy. Tampoco estaría mal intentarlo. ¿Por qué en internet hay tantas fotos de Rajoy sacando la lengua? ¿Me lo explicas? No. Dios, qué miedo. Si encontras unas fotos que están bien y yo no había visto esas fotos nunca. ¿Acaso dónde estarías puesto a buscar fotos de Rajoy en internet? Hombre, pues no las he visto. Esta ya la he visto, esta la he visto. ¿Te imaginas? Ah, esta la tengo ya en el móvil, ¿verdad? Sí. Esta está privada en mi pared. Vamos a probar con la sonrisa. ¡Dios! Es peor todavía que la sonrisa real. ¡Dios! Qué horror. Luis, por favor, tienes que ver esto. Vale, viejo. Le puse el pelo más blanco y ya está. Qué bueno. Vale, joven. ¿Te imaginas? Este hombre ya es viejo. ¿Cuántas fotos te enseñan? Luis ahora mismo. ¿Te imaginas? Dios, ahora mismo estoy en trauma. ¡Dios mío! ¿Qué coño es esto? A Justin Bieber también me lo dijeron. ¿Te acuerdas? No, ¿verdad? Soy la única que se obsesionó con el vídeo. Vale, acabo de encontrar esta foto y creo que va a ser divertido verlo sonriendo, ¿vale? Tal y como esperabais, como sufrimiento, pero a la vez felicidad forzada. Me encantaba ver la otra sonrisa. Dios. Es que los dientes se ven fatal, no entiendo porque a veces esta aplicación edita súper bien y otras que no. Guapo. Increíble. Viejo. Un viejo es sorriendo. Mira, Luis. Los viejos no pueden sorrir. ¿Te imaginas? Viejo es sorriendo. Ah, ¿qué es Justin Bieber? Sí. Hola. Joven. Joven. Es de pequeñito, qué mono. Vamos. Vale, me han dicho Donald Trump. Obviamente. No podía faltar. Así que vamos a ver. A que cogemos un buen plano de Donald Trump, ¿vale? Vamos a verlo con sonrisa. Qué puto miedo, tío. Parece una sonrisa malévola. Vamos a verlo guapo. Eh, ¿me explicas esta puta mierda? Claro. Imposible hacer guapo, tal. A ver, viejo. Es cosa mía o no cambió nada. A ver, joven. Oh, Dios. Es horrible. Parece que está sufriendo, tío. Es un puto bebé que está sufriendo. Vale, chicos. Me pidieron alguno que otro más, pero ya eran como demasiados. Y además de que ya llevo tantas caras cambiadas que ya no me ha servido. Y además que no te cambias. Pues nada, chicos. Hasta aquí se acaba el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Que os hayáis reído. Mierda, llevo todo el rato mirándose ahí. Sorry, my friend. Así que nada. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que os hayáis divertido. Eso es mi pierna contra el suelo. Hasta la próxima. Os quiero.